Este tema que tocábamos recién se llama ¿Te crees? Eran ahí por mentiros y no por farotear Y es un tema de nuestro disco Hipóticas Ahora vamos a tocar un disco Un disco Un tema que no es de ningún disco No tiene nombre Lo decimos de muchas formas Y les voy a dar la libertad de ustedes Cada uno le pongo un nombre y lo nombro Como quiera Tuve que un día despertar Levantar, llegar, arrancar Y ponerme el disfraz Debo luchar que siempre Voy girando, puedo funcionar Para ver si tu ciudad se duro Y ponerme el callado Para verte en horario Este año Para verte la luna En tu viso Para ver si la vida voy a funcionar Para ver si la suerte voy a ver Hasta lo voy a intentar Y no me van a matar Van a tragar y va a fin imposible Lo van a cantar Si Jesús se orará Mi clama ya está preparado Para el que merece ganar Sé que por supuesto Me van a querer cagar Y si posible será Porque solo voy a no tragar ah Es que el mundo que va, me voy a instalar, mirando tu bar, porque no voy a lograr, pero la verdad es que me voy muy lejos, tengo un gran grado, por lo más que tú y qué difícil será, para la gente me hiciste cosas que flotó, pero la gracia era imposible, venga, no cuide el abrazo, no bajo mi reina, aspirando mi reina, oh. No existe astrología, me voy muy lejos, cuando no estás haciendo nada, que nos quedan sin juicio, no se aguó que fue lo mejor, pero la gracia era imposible. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.